La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio. Una palabra actual que impactará tu vida. Con usted es su pastor, Samuel Olson. Hemos estado dándole unos domingos a la expresión de las palabras del Señor Jehová a Jeremías, el profeta. Y queremos leer los tres versículos. A 19, 20 y 21 del capítulo 15. Pastor, ¿y usted sigue allí? Sí, sigo allí. Y le haré una seguidilla a este último versículo 21 dentro de 15 días. El primer domingo de febrero con el Salmo 27. Un Salmo muy amado. ¿Por qué no el domingo que viene? Porque el hermano Luis Paz estará predicando. ¿Ok? Y viene para estar y nos va a bendecir con la palabra. Entonces, vengamos y leamos los tres versículos en voz alta, por favor. Y permitiremos que la palabra nos hable. Algunas veces gente le mete a la palabra lo que quisiera que la palabra dijese. Porque tiene otros intereses. Pero el que hace eso desvirtúa la palabra porque esta es palabra de Dios. Lo importante es que uno lea la palabra y pueda decir, esta palabra dice esto y como nos habla al presente. Léanlo en voz alta, por favor. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los pueblos. Para algunos que no han estado con nosotros, usted dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, Jeremías había estado profetizándole al pueblo de Israel lo que habría de ocurrir si no cambiaran su conducta. Y llega el momento en que el Señor dice, no intercedas más por ellos. Ya voy a llevar a cabo lo que yo he dicho que voy a hacer con el pueblo de Israel porque no se han convertido de su camino. Y porque ya tenía varios cientos de años diciéndole lo mismo. Y que con la persona de la profeta Jeremías, el pueblo habría de ir al cautiverio en el 586 a.C. por 70 años. Y vamos a usar una palabra que lo usamos en la mentalidad católica. Y van a purgar durante 70 años en Babilonia. Tenían que limpiar su vida moral y espiritualmente antes de volver a Jerusalén arraigados en la palabra. Así que, y algunas veces, si usted se da cuenta, algunas veces uno pasa, algunos decimos por desiertos o por momentos muy difíciles en la vida o por situaciones que nos sacan completamente del entorno en el cual estamos y nos preguntamos por qué. Y algunas veces tenemos que preguntarnos, ¿será que el Señor está permitiendo que yo pase por esto porque quiere que me dé cuenta, quiere Él que yo me dé cuenta de situaciones que yo tengo que cambiar? Transformar, transformar, porque la vida cristiana es una constante reforma, una constante conversión en el sentido que nos damos cuenta a la luz de la palabra y por la gracia del Espíritu Santo que hay situaciones y pensamientos y acciones que Dios quiere que uno cambie porque nos quiere bendecir de nuevas maneras. Es como una pareja que está en un constante pleito y no pueden disfrutar lo que es ser pareja. Y tienen que ir a alguien que les ayude con un buen consejero y quien le pone el dedo en la llaga y les ayuda a cambiar y ahora pueden crecer en su relación de pareja hacia su futuro como pareja. Entonces el Señor nos pone el dedo en la llaga y nos invita a la transformación de nuestra vida. Así que eso siempre lo tenemos que tener presente. Entonces, como Jeremías estaba cansado de estar profetizando, él le dice, ¿será que todo esto es como una cosa ilusoria? Y el Señor le dice, no. Y a eso lo hemos hablado en los domingos pasados. Usted lo puede leer en el capítulo 15 completo, pero entonces le habla directo a Jeremías. Lo que hemos venido hablando dos domingos. Igual que puede ser que le hable directo a usted. O puede ser que se lo hable directamente a un grupo de creyentes. O una congregación, o la iglesia, o a la nación. Entonces, pero veamos lo que dice. Simplemente lo que dice. Y si te que convirtieres. Ok. Convertir algo. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer convertir un palo de madera en un mueble. Fino, bello. Ya no es un mero palo de madera. Un pedazo de pino. Sino que ahora se ha trabajado. Se ha cambiado. Y se ha convertido. Uno deja una vida cuando uno llega a Cristo. Un estilo de vida y una manera de vivir. Y se convierte en un seguidor de Jesús. Y en ese proceso, la vida de uno empieza un proceso de conversión. De cambio. El que está en Cristo nunca puede ser igual a lo que fue antes. Es algo nuevo. Es una nueva conversión que ocurre. Y eso empieza a desarrollarse. Si te que. Jeremías, si tú te conviertes, ¿yo te que? Yo te restauraré. Segundo. Y la promesa es que ahora estarás delante de mí. Y en ese proceso de estar delante de mí, yo arrojaré luz sobre tu vida para que saques lo bueno de tu vida y deseches lo que no es. Sacaré lo precioso de lo vil. O sea, convertiré tu vida de tal manera que tu palabra pueda tener autoridad moral, espiritual y todo lo demás. Y cuando hablas, la gente empieza a entender, debo escuchar a esta persona. Porque tiene una autoridad. Quizás no me encante lo que me estaría diciendo, pero sé que me está hablando. Al sacar lo precioso de lo vil, queda lo bueno. Y eso va formando y estableciendo a la persona como persona ahora en Dios, en Cristo. Y que Dios lo favorece, lo bendice y lo cuida. Y eso es lo que está haciendo. Depende del rol que usted pueda tener en la sociedad, o en la familia, o en su negocio. Dios va formando el carácter de él en la vida suya. Y usted empieza a ser visto como una persona de Dios. Volvamos. Ok. Y conviértese ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Próximo versículo, 20. Y te pondré. Esto es lo que Dios hace con este proceso de cambio. Te colocaré, te pondré, en el caso de Jeremías, en este pueblo. Será como un faro. Será como una luz. En este caso, dice, te pondré como un qué? Muro. No vas a ceder. Fortificado de qué? De bronce. Y eso lo explicamos con mucho detalle el domingo pasado. No puedo entrar en eso. Y siendo tú una persona de fortaleza moral, espiritual y de toda fuerza. Pelearán contra ti. ¿Y qué? No te van a vencer. Estoy contigo. El proceso de cambio produce en ti un carácter y podrás recibir o entender que están peleando contra ti. Pero, no, ¿de qué? No te van a vencer. Es importante que entiendas eso. Y el no te vencerán tiene una base. No es que simplemente yo soy fuerte. De nuevo digo lo que digo. Yo soy una persona de carácter sólida. A mí no me mueve muchas cosas. Y soy una persona de voluntad. Soy una persona de fe. Pero eso no quiere decir que no hay momentos en que uno que... Y usted y yo todos sabemos que tenemos esas realidades. Hay momentos en que uno siente colapsar. O que ya tengo que apartarme para poder. Pero aquí, esto es la parte humana. La parte muy natural. Suya y mía. Pero ahora nos dice el por qué. ¿Por qué qué? Yo estoy contigo. Si no hubiese otra frase en ese versículo, ni el próximo, eso basta. Estoy contigo. La pregunta es si usted cree. No me lo diga emocionalmente. ¿Usted lo cree? No me lo diga simplemente porque yo quiero escucharlo. Dígalo porque usted de verdad lo cree. El Señor te dice que... Ok, dígalo. Señor, tú estás conmigo. Y lo creo. Sin reserva. Estás conmigo. Si él está contigo y usted de verdad lo cree. Entonces, entonces, pelearán contra ti y nadie te quiere. Nadie te quiere. Porque estoy contigo con el siguiente fin o los siguientes propósitos. Estoy contigo para. 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 Y para. Y pueden ser las cuatro razones. O quizás simplemente necesite que te guarde. Pero a otros necesite que te defienda. O que te libere. O que te redima. O puede ser que necesite los cuatro. Porque las circunstancias en las cuales uno vive de día en día son distintas. Así que, aunque yo sé que él está conmigo. Hoy no necesito que me guarde, sino que me defienda. Hoy no necesito que me defienda, sino que me libere. Hoy no necesito que me libere, sino que haga lo que sea para sacarme del hueco donde estoy. Hoy no necesito que me redima. Y obviamente la gran redención de la vida, el ser hecho hijo de Dios. Porque él lo hizo todo en la cruz. Entonces, vengamos rápidamente. Vamos a hacer varios versículos. Vamos a ir muy puntualmente porque son cuatro. Cuatro cosas. ¿Ok? Que es importante. Usted dice, pero Jeremías necesitaba eso. Sí, él necesitaba escuchar eso. ¿Por qué? Usted sabe que él anotaba, él tenía alguien, un secretario que le escribía todos los rollos. Con todo lo que él profetizaba estaba escrito. Y como eso estaba escrito, se lo envió al rey. Y el rey lo leyó y los que rodeaban al rey dijo, no creas eso. Eso no es de Dios. Pero Jeremías ha dicho, estos que están alrededor de ti, te están diciendo mentiras. Ellos no están hablando de nombre de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Boten esos pergaminos. Entonces, el rey mandó a que quemaran y cortaran pedacitos todos los rollos con toda la profecía. Pero como era palabra de Dios y la palabra era eterna y como en ese tiempo uno tenía una gran capacidad mental de recordarlo todo. Así como usted se acuerda de muchas cosas de cuando usted era pequeño, alguien le dijo algo, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? Bueno, había la capacidad de recordar. Y Jeremías, entonces, se sentó con su secretario y escribió toda la profecía de Dios. ¿Ok? O sea, que Dios le ayudó. Recapacitó. Dios le dio eso. Porque, oye, pero son cosas difíciles. Cuando tú ves que tu biblioteca completa te la quemaron. En otro caso, en otra situación, lo encarcelaron por un largo periodo de tiempo, para que no hablas. En otra situación, lo metieron en una cisterna, como lo hicieron con José. Para dejarla allí que menguara y que se muriese de hambre. Y él estaba pensando que de verdad se iba a morir allí. Porque su gente de su casa le eran desleales. ¿Usted tiene alguna gente cerca de usted que son desleales con ustedes? ¡Oh! Es que uno menos lo piensa. Falso. Pero saben cómo sonreírse contigo. Y decir, y tal, y qué sé yo. Así que, los de la casa lo metieron en la cisterna para que se muriese. ¿Y quién salvó a Jeremías de la cisterna? El rey Nabucodonosor. De Babilonia. Lo mandó a sacar. Es que Dios hace las cosas increíbles. Usa el enemigo, supuesto, para salvar. Así que usted nunca tiene que calcular. Bueno, fulano lo va a hacer, o fulano lo va a hacer. O debe de hacerlo porque, porque, porque. Deja eso en la mano del Señor. El Señor sabe cómo sacarte de tu cisterna. Ahora, entendiendo eso, que eso sí le pasó. Y si usted lee Jeremías con cuidado, verá todo lo que le pasó a él. Y porque Dios le dice, yo estoy contigo para, ok, guardarte. ¿Qué es guardar? Si alguien le dice, mira, ven acá, quiero que te sientas en esta mesa. Y pone un mantel bello y te saca un diamante. Y te dice, eso es suyo. Mira. Bueno, es cualquier cosa y lo dejo allí. ¿Lo dejo allí? ¿Ah? No. ¿Y qué hago con el diamante? Lo guardo. Y si tengo gente calculadora real, lo escondo. O lo meto en la caja fuerte. Ese es el problema con la gente que tiene muchas cosas. Lo tienen en la caja fuerte y nunca lo pueden usar porque, y entonces compro fantasías. Porque está en la caja fuerte porque tiene un valor económico ya. Y solamente lo saco en un momento que es, matrimonio, algo, qué sé yo, para lucir. Lucir. Bueno. ¿Para qué? Guardar. ¿Por qué? Porque la persona que Dios ha formado a lo largo del tiempo, en este caso es un muro. En otro caso puede ser otra cosa, un faro. Dios lo que? Lo guarda. Y lo cuida. Vamos a ver otros versículos. No voy a explicarlo tanto, sino que vamos a otros versículos. Isaías 26, versículo 3. Esto ustedes todos lo conocen, pero se lo deben de aprender de memoria. Y es una promesa, pero está condicionada la promesa. Dios, tú que guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha que confiar. Dios, ¿qué quiere decir que el pensamiento persevera? Dios es muy humano. Así que él sabrá cuál es el pensamiento que debes de tener en cuanto a una situación. Pero necesitas perseverar en la manera de pensar de Dios. ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Y no, ¿qué es lo que piensan los demás? Los demás con mucho cariño y afecto te dicen mil cosas y de alguna forma no, 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 no es. Y te pones a solas con Dios y Dios de alguna forma te dice, es así. Y te completa paz, cuyo qué pensamiento en ti persevero porque yo confío en lo que tú me dices. Yo confío que tu palabra me guiará. Yo confío que tú estarás conmigo. Yo confío y espero en ti. La condición es confiar. La condición es perseverar en lo que Dios dice algo. Sí, pero uno dice, pero me parece que eso es una loquera antes de una situación. Y hay que descifrar, hay que discernir eso. Vamos a otro versículo, Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en que? En Cristo Jesús. Esa paz de Dios guardará tu corazón y tu pensamiento. Pero necesitas perseverar en tu fe en Él. Él te guardará en paz. Vamos a otro versículo, uno más. Juan 15, versículo 10. Vamos al Nuevo Testamento también. Fíjense, este es Jesús diciendo lo mismo de otra manera. A través de Juan. Si guardar, 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 si guardaréis mis, qué, mandamientos. Ustedes dicen, bueno, yo le voy a dar una lista, un domingo de esto, de todo lo que Jesús mandó. Como 30 mandamientos. Si guardaréis mis mandamientos, qué, permaneceréis en mi amor. Imagínense un cocuyo grandísimo de amor. Permanecerás allí adentro de ese cocuyo de amor. Si guardas qué? Cuando desobedeces, se te echa a perder el amor de Dios. Si desobedeces, abres una grieta para otros sentimientos, otras cosas que dañan el genuino amor de Dios. Así como yo, Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, qué, en el amor de Él. En la obediencia a Dios está la respuesta al poder permanecer en el amor de Dios. Me ama. Permanezco en Él. Quiero obedecerle a Él. Quiero seguirle a Él. Y esa relación de ser amado depende... Él siempre te amará. Pero es terrible cuando te encuentras fuera de ese ambiente del amor de Dios porque has decidido hacer la cosa a tu manera. Eso te aísla. Y tienes que pedir perdón y confesar eso y volver a ese amor. Muy bien. Hay otro versículo. Apocalipsis 3, versículo 8 al 2. Me estoy guardando esto y los demás van a ser más cortos. Pero venga. Esta es con la iglesia de Esmirna. Las siete iglesias del Apocalipsis. La ciudad de Esmirna existe en Turquía. Es una gran ciudad floreciente. Y ahí hay restos de esa iglesia. Unas columnas donde estuvo en aquel tiempo. Y, claro, hay otras iglesias hoy día. Pero estamos hablando de aquella congregación a la cual Juan le escribió el libro de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una ¿qué? Puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sigamos. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado a ti. Versículo 10. ¿Por cuánto qué? Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Y al que venciere, yo le haré columna, muro de bronce, en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Wow. Sí, guardar. Usted dice, oye, pero eso fue, no entendí todo eso. Vaya a la casa. Ábralo. Léalo. No puedo explicar todo eso. Pero es importantísimo. Yo te guardaré y te qué. A ver, a ver, a ver. ¿Y te qué? Defenderé. Algunas veces necesito ser guardado. Otro momento necesito ser defendido. Y eso es la increíble cosa que Dios nos defiende. Él va delante de usted. Él va a su costado. Él está detrás de usted. Y usted dice, ¿cómo? Envía ángeles y arcángeles y serafines y querubines. Y aunque usted no vea nada, Él está allí para defenderte. Te defenderá con estos seres que son espíritus ministrantes. O te defenderá porque tomará y le dirá una palabra directa que le cambiará y trastornará la mente a la otra persona. Te defenderá simplemente porque cambiará la ruta de la otra persona o cambiará la ruta. Vete por aquí como hizo con los magos. No vuelvan por aquí. Te defiendo. Váyanse por acá porque Herodes estará allí para liquidarlos a ustedes. Tiene una infinidad de maneras. Aquí no hay una manera única en que Dios nos defiende. Nos defiende de mil maneras distintas y sabe cómo hacerlo. Como un malandro que viene a usted para robarlo y usted dice, ¡el nombre de Jesús! Y la gente hace así. ¡Wow! El nombre de Jesús me defendió. Y se fue. Eso ocurre. Ocurre siempre. No siempre ocurre, pero ocurre. Porque con cada persona ocurren cosas distintas. Pero Él nos, ¿qué? Nos defiende. Nos defiende. Y Salmo 34, versículos 6 y 7. Este pobre que clamó y que le oyó Jehová y lo que libró de todas sus angustias, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esos seres que iban delante de usted, ¿cuáles? Yo no sé, yo vi unos seres que estaban ahí delante de usted. Y por eso me eché para atrás porque me asusté. O Dios puede ponerle a usted inesperadamente un abogado que tome la causa suya. O alguien que le defienda en una oficina. Y usted no se lo pidió, sino mira, esa persona no me la toques. Yo conozco a esa persona. Usted no sabe. Pero a usted, si usted se convierte, si usted se purifica, si usted se mantiene, el Señor le guardará y le, ¿qué? Le defenderá. Isaías 49, versículo 25. Ajá. Pero así dice Jehová. Ciertamente el cautivo, el que está en cautiverio, será rescatado del que cree que es valiente. Y el botín será arrebatado al tirano. Y ahora léalo conmigo. Y tu pleito, yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Versículo 26. Y los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre, que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Yo estoy contigo para qué? Guardarte. Guardarte. Y defenderte. Versículo 21 de lo que estamos. Y que te libraré de la mano de los malos y te rediviré de la mano de los fuertes. Te libraré. Librarte es distinto a defenderte. Es distinto a guardar. Alguien dice, oye, pastor, usted se va a meter con dos cales. Pero eso es lo mismo. No es lo mismo. Guardarte una cosa, defenderte de una cosa, librarte de otra cosa. Y eso hay que entenderlo muy bien. ¿Qué es librarlo? Bueno, estás en una situación como una trampa. O en un engaño en que te metiste. Firmaste un documento y no te diste cuenta. Tuviste abogados que te fueron falsos. O miles de cosas en que uno se encuentra en una cautividad o moral o espiritual o jurídico o una situación en que no tienes sino un engaño y cautiverio. ¿Y qué sucedió? Hay muchos ejemplos. Vamos a ir al ejemplo de Daniel y los tres, Sadraca y Abenego. En la profecía de Daniel. Ya están en el cautiverio. Daniel ha subido a un lugar de preeminencia. Y también los tres que estaban con él, reconocidos por su increíble capacidad intelectual, su sabiduría, etcétera, etcétera. Y Nabucodonosor, porque era un hombre engreído, arrogante, soberbio, se creía a Dios, mandó a hacerse una estatua de oro. Y todos tenían que qué? ¿Lo saben? Tenían que adorar. Y los tres dijeron no. Temo un saludo. Y le llegó el chisme a Nabucodonosor. Ahí hay tres que no se postran delante de ti. Tú no te postras delante de mí. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Tú no eres Dios. Bueno, yo dije que el que no se postra delante de esa estatua, lo mando. Nada, nada. Lo mando a la casa. ¿Ok? Y ahí se queda. Y prepararon el horno de fuego a grado óptimo, máximo. Y los echaron. Y cuando el rey dio la ventanita. Oye, pero habíamos, echamos tres, seis, cuatro. ¿Quién es eso? Mandó a abrir el horno. Y el fuego salió y se quemó los soldados. Y salieron los tres. Y al cuarto no estaba ahí. Y ese, ese era el varón de Dios. El anciano. Estaba con Dios. Y salieron ilesos. Y él mandó a que toda la gente de sus dominios reconocieran al Dios de Israel. Y, sí, claro, 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 claro. Y digo esto porque estamos viviendo en un tiempo en que la gente está adorando muchos dioses. Y creen que pueden adorar al Dios trino igual que adoran otros dioses. Porque quieren mezclar las cosas. Por si acaso. Se venden. Hacen. Y después no saben por qué Dios. Les da el latigazo porque él no comparte su gloria con nadie. 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 Así que sucede que en un momento dado, Nabucodonosor manda a que la gente orase. Y no me acuerdo exactamente todos los detalles, pero Daniel dijo, yo no voy a hacer eso. Se sentó a la ventana para que lo vieran. A orar a su Dios para que lo vieran. Para que dijeran. Y, claro, los que querían congraciarse con la autoridad, llevaron el cuento a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor le tenía un gran afecto a este Daniel porque él les había dicho la visión que él había tenido y ya como un hombre sabio estaba ayudando mucho en la corte. Pero él había dicho que si no hicieran lo que él había dicho, tendrían que morir. Y este era el gran momento para que los demás lo liquidaran a este que había tomado un lugar de preponderancia. Y Nabucodonosor, Daniel, ¿has hecho esto? Sí, yo he hecho esto. Daniel, te tendré que echar en la fosa. Está bien, no hay problema. ¿Por qué dice no hay problema? Porque sabe que Dios estaba con él. Y que la voluntad soberana de Dios es la que se cumple. No siempre como lo pensamos, pero es su voluntad soberana. Lo echaron. Dice Nabucodonosor, te he hecho y ojalá que Dios te guarde. Tapó. No podía dormir esa noche. En la mañanita baja, te quita la tapa. Daniel, es aquí rey, yo estoy aquí. ¿Está vivo? Claro que estoy vivo. ¿Qué pasó? Bueno, Dios le cerró la boca a los leones. ¿Cómo va a ser? Sale acá. Y lo sacó. Y los pobres que lo habían acusado, con familia, con niños y todos, los trituraron. Porque en ese tiempo no había derechos humanos. Hoy, y lo metió. A la cárcel y a la fosa y se acabó. Bueno, lo libró. Lo libró. Vamos a otro ejemplo. Rapidito. Segunda de Timoteo 4. Versículo 17. ¡Wow! Bueno, lo vamos a leer así rapidito y me meto en otro. Así, ra, 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 ra. Y me van a perdonar los que están afuera. Me van a perdonar todo lo que... Pero tengo que cerrar esto. Este es Pablo. Que le está escribiendo a Timoteo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18. Y el Señor que me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Me librará de la boca del león. Aleluya. Finalmente. Finalmente. Y me redimirá de los fuertes. Redimir es pagar un rescate. Redimir es devolvernos lo que es nuestro. Voy a la casa de empeño. Me da algún dinerito por la joya que yo dejé allí. Y después vengo a que me devuelven mi joya. Tengo que pagar lo que me llevé. Y unos intereses y me lo dan. Eso es redimir. Lo hizo Boaz para redimir a Ruth y a Noemí y las tierras de la familia. Y así vino Ruth haciendo Moabita a ser parte de la familia de Boaz. La familia de quien descendería David y por ende Jesús. Un rescate. Dios rescate por muchos. Apocalipsis. Perdón. Efesios 1.7. Efesios 1.7. En quien tenemos que redención por su sangre. El perdón de pecados según que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Él lo pagó todo. Usted no puede hacer nada sino rendirse a sus pies. Él aceptar que Él murió en la cruz en el lugar suyo. Le perdonó de su pecado. Y lo que le toca a usted es amarlo, seguirle, obedecerle, creerle, porque Él te quiere bendecir. Y te ha hecho de nuevo si te has confiado a Él. Él es tu Redentor. Un versículo más. Isaías 43.1 y 2. Isaías 43.1 y 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, que no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Yo te pongo un nombre porque tú eres mío. Tú eres mi hijo. Yo te redimí. Y yo te compré. No tienes que salirte de mi regazo porque eres el hijo que yo compré y redimí. Y eso es tú, 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 los que están aquí. Versículo 2. Y cuando pases, y aquí está la promesa, por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anhegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. Fue el mensaje de la Palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.